¡Suscríbete! ¿Están ustedes en esta hermosa mañana de sol? Hermosa mañana de sol, realmente este sábado lindo a la mañana, exactamente, y nos vamos a meter a lugares que no son tan de sol realmente, pero que es lo que está pasando políticamente. Bueno, todo lo que pasó, obviamente, Raúl, lo de la foto que se vino para adelante, las disculpas, un Alberto que se lo veía realmente muy golpeado, un pedido de juicio político que también está para analizar si realmente hasta dónde puede llegar un pedido así. Pero se me surge preguntarte, a ver, primero, bueno, ¿qué lees de todo este tema? ¿Y hasta dónde crees que puede seguir esto? ¿Hasta dónde crees que la oposición lo puede seguir usando? ¿Y hasta dónde crees también que esto haya cambiado o no algo con respecto a las elecciones? Bueno, mira, primero, el hecho no debería haber ocurrido nunca, ese es el punto uno. Es un tema de ética institucional, el que dicta la ley no puede ser uno de los que la transgrede. Si yo festejo mi cumpleaños en casa bajo ese DNU, no tiene trascendencia para la vida del país. Pero si el presidente lo hace, sí tiene trascendencia. Entonces nunca debió haber ocurrido el hecho. Segundo, de haber ocurrido nunca debió haber trascendido. Y no por un problema de falta de transparencia, por un problema de seguridad presidencial. Ahí fallaron todos los mecanismos de seguridad. La gente entró con celulares. Bueno, no entras a una embajada en la República Argentina con celular. No entras a ver un juez con celular. No entras a ver a la vicepresidenta del Senado con el celular. Y ahí estaban todos con el celular, sacando selfies, etcétera, etcétera. Y después llegó afuera. Ahora, ¿llegó afuera cuándo? Un año después. El hecho ocurrió hace un año. Digamos, hay una planificación de la utilización de un hecho que no debió haber ocurrido nunca y que no debió haber trascendido. Hay una planificación. Y esto va a continuar. Vos preguntabas recién hasta dónde va a llegar. No, van a aparecer otras cosas. Van a aparecer otras cosas. Porque es la estrategia que la oposición decidió dar en la lucha electoral. No, no, ya se habla de videos. Ya se habla de videos que van a aparecer en los próximos días. Entonces, para pasar en limpio, vos decís que esto lo tenían guardado desde esa época, no que les llegó como dicen ahora. Yo estoy totalmente seguro de eso. Bueno, esto es un hecho planificado. Es un hecho... Estos son los puntos de danza para provocar este tipo de situaciones. Fueron Fernando Iglesias y Waldo Wolf. Cuando empezaron con el tema de las visitas salidas, etc. Claro, claro. Sí, sí. ¿Va a tener incidencia electoral? Mira, yo creo que sí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente hay algo que no soporta y son los privilegios de los políticos. La gente dice, ¿por qué los políticos pueden ir? No, yo te voy a contar una experiencia de focus group que hacíamos con jóvenes que van a votar por primera vez. Había mucha inclinación hacia Milley, hacia Experts, hacia los antisistemas, hacia los antipolítica. ¿Por qué? Porque decían, porque todos los políticos son corruptos. Y vos, cuando tratabas de adentrarte en qué querían decir con que son corruptos, no se referían a que cobran coimas, a que roban. No, se referían a que tienen privilegios que otros no tienen, que funcionan los favoritismos, que funcionan los acomodos. Sí. La palabra que lo definía, lo que ellos no querían, era el tema de los privilegios. Y vos fijate una cosa, el momento de más baja imagen positiva del presidente fue con el vacunatorio VIP. ¿Qué fue el vacunatorio VIP? Un privilegio. El presidente, este es un gobierno que no tiene denuncias de corrupción. Es un gobierno que no ha limitado, no tiene denuncias de limitar la libertad de prensa, ni siquiera de manipular las pautas. Vos fijate, el grupo Clarín recibe más de 600 millones de pesos por año en pauta. Y el tercer punto, no hay denuncias de que la AFI espie a jueces, a políticos, que sea utilizado para manipulación política de la AFI. Entonces, es como que la vara ética de este gobierno está muy arriba. Cuando sucede lo del vacunatorio VIP, Alberto Fernández se da cuenta de eso. ¿Y qué hace? Lo hace echar al ministro al que él tanto había elogilado y que es amigo de él. Y pasa el tiempo y él cae en eso. Digamos, en la utilización de privilegios. Y entonces, esa utilización de privilegios te voy a decir sobre qué sector tiene influencia. Desde el momento de la elección, que el Frente de Todos sacó 48%, hasta hace un mes más o menos, había del orden del 20% de los... Nosotros cruzamos en las encuestas las respuestas con a quién había votado. Y vos ves que muchas respuestas a preguntas, aproximadamente un 20% de los que habían votado a Alberto Fernández daban la misma respuesta que la mayoría de los que habían votado a Macri. Sí. ¿Qué es eso? Esos son los decepcionados. Digamos, en evaluación de gestión de gobierno, en imagen del presidente, etcétera. Entonces, ahí, en este proceso un año y medio, hubo un 20% que lo votaron y se decepcionaron. Y eso te lleva del 48 al 38-39. Vos fíjate que el objetivo que se puso de frente el FOS y que se le explicó en la primera reunión a los candidatos es sacar el 40 a nivel país y el 42 en Provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Cuáles son los votos, los primeros votos que podés recuperar? Vos, ahora, de 38-39, tenés que crecer hasta atrás de recuperar los 48 que tenías. Tus votos más afines son los que se decepcionaron con lo que vos hiciste. Y esta situación de privilegio fortalece la decepción. Por eso te hace más difícil la recuperación de esos votos. ¿Qué iban a recuperar? En lo del vacunatorio VIP no hay duda que fue privilegio, fue un tema de privilegio, fue un tema de acomodo, de saltearse la cola y todo eso. A mí acá, desde un principio, es una opinión mía, nada más, lo que me pasó a mí. La sensación que me dio, a mí no me dio la sed. Yo entiendo que la oposición no quiere llevar hacia ese lugar. Pero la sensación que me dio de un principio es que se pusieron en riesgo, es que dieron un mal ejemplo y que no siguieron lo que estaban pregonando, digamos. Pero se pusieron en riesgo. Yo no vi privilegio porque yo no querría haber estado en esa fiesta. No sé vos, no sé vos, pero yo no querría haber estado en esa fiesta en ese momento. No los veo como que tenía privilegio, sí. ahora te... Lo que voy a decir es exactamente aquí, pero sentir que lo podían hacer es pensar que tenían privilegios. Ellos sintieron que lo podían hacer y que no estaba mal que lo hagan. Sí. Esa es una situación de privilegio. Si yo lo hago, yo siento que estoy haciendo trampa. Pero ellos lo hicieron naturalmente, se sacaban fotos, digamos, todo fue una situación muy natural. Entonces, es el sentimiento de que lo pueden hacer. Y te voy a decir de dónde la gente visualiza los privilegios. Y surgió el tema, se apagó rápidamente. dice que cuando los funcionarios vuelven de un viaje no están obligados a hacer cuarentena. Sí. Después la gente dice, ¿por qué los funcionarios no y yo sí? Pero bueno, hay explicaciones, por supuesto, pero en la medida que vas estableciendo diferencias, esas diferencias le dan una ventaja a la política o a los políticos, está generando una diferenciación con el común de la gente. Y la gente mira esas cosas, digamos, independientemente de que, porque esta, ahora, nos falta analizar una cosa, lo último que nos falta analizar es la utilización perversa y sistemática que hace la oposición de estos hechos para evitar los debates sobre los temas fundamentales del país entre los que están ¿cómo vamos a hacer para apagar la deuda extrema? Entonces, solo se habla de esto. ¿Viste que no hay ningún debate político sobre temas? No se debate la inseguridad, no se debate... Antes querían hablar sobre las vacunas, ya no quieren hablar más sobre la vacuna, porque ahora sobran vacunas. ¿Te das cuenta? Hay un tema de la inflación, no se debate de la inflación, que es la principal preocupación de la gente, y no se debate el tema del cual la oposición es la principal responsable, que es la deuda externa con el fondo monetario y la salida. No, ¿por qué se tomó? ¿Cómo vamos a hacer para pagar? Nos tenemos que poner de acuerdo. no la podemos pagar fácilmente y no lo quieren debatir ese tema. Entonces, reemplazan el debate de los temas fundamentales que hacen al futuro de la Argentina por el debate de temas circunstanciales que solamente buscan elocionar la figura presidencial. Raúl, creo que el gobierno además se metió un poco solo en eso porque yo que sigo digamos todos los discursos que da Alberto Fernández diariamente habla de la ética y del valor ético de las medidas y del gobierno y del deber ético entonces un poco se metió solo en esto y ahora lo que quería pensar es cómo tomar ahora la delantera digamos en el debate cómo volver digamos a estos grandes debates de cómo se hace para mejorar la situación del país ¿cómo lo ves vos? ¿cómo pensás que el gobierno puede tomar otra vez una iniciativa en cuanto al debate electoral? Con gestión de gobierno con anuncios con toma de decisiones tiene cosas para anunciar tiene el plan super sal de precios fijo uniforme en todo el país por 180 días con el precio en el embase eso va a calmar a la gente respecto a la inflación en los alimentos tiene un plan ganadero que va a asegurar la producción ganadera para el mercado interno y la exportación pero no lo está anunciando tiene todo un proyecto con el consejo agroindustrial argentino que finalmente podría convertirse en el primer paso hacia un gran acuerdo con los pequeños productores del campo para llegar a la Argentina sin el campo no hay país en la Argentina hay que llegar a algún tipo de acuerdo hay todo un proyecto para hacer eso bueno en la medida que vaya haciendo los anuncios de las cosas que tiene interpreta en la medida que haya gestión de gobierno que la gente perciba como positiva y que esa promesa de que vamos a volver a ser felices va paso a paso en relación a las acciones que toma el gobierno ahí va a tomar la delantera volver a recuperar la credibilidad ha perdido credibilidad si ha perdido la va a volver a recuperar faltan un mes para las pasos y tres meses para las generales que son las que realmente importan las generales porque en las pasos en este caso particular el frente de todos participa prácticamente formalmente porque donde hay competencia más es en juntos que no son no están tan juntos o tan más separados que nunca ¿y cómo ves justamente esto de de juntos ¿no? porque en un pareciera como que de alguna forma buscan despegarse un poco de Mauricio Macri ahora con la vuelta de Mauricio Macri él quiere también formar parte y aparecer en los en la campaña y además se mezcla con esto que ayer se se habló y salió la noticia de que no cumplió con el aislamiento ¿no? esas cosas que en realidad mucho nos sorprenden pero que bueno buscó un poco equiparar la situación con la foto presidencial ¿no? Sí mira esta te contesto esta y tiene que ser la última porque tengo otro compromiso tomado en media primer punto lo peor que pueden hacer los adentro del frente de todo para responder a toda esta crítica que se está haciendo es elegir el camino y pero Macri tal cosa y ¿sabes por qué no hay que hacer eso? porque no es lo mismo Macri que Alberto Fernández entonces no hay que entrar en esa comparación hay que defender al presidente en base a sus propios valores no comparado con alguien que lo baja de nivel eso es lo que yo opino desde el punto de vista de la comunicación política punto uno punto dos Macri no ayuda a la campaña del frente de todos Horacio Rodríguez Larreta quisiera que Macri esté lo más lejos posible tercer punto Horacio Rodríguez Larreta inventa la candidatura de López Murphy ante la posibilidad de que Patricia Bullrich juegue en la ciudad para competirle los votos Patricia Bullrich no juega y López Murphy está haciendo una excelente campaña le está sacando un porcentaje importante de votos a María Eugenia Vidal y punto tres Mane los radicales descubrieron que pueden tener un candidato como Mane que puede ser competitivo en la provincia de Buenos Aires el hecho de que haya candidatos compitiendo hace que surjan las diferencias internas y que se vean a la luz del día cuando Mane dice espero que no usen los impuestos de los ciudadanos para hacerle la campaña a Santiri digamos empiezan ese tipo de diferencia yo creo que va a ser una elección las PASO va a ser una elección que va a definir quienes van a ser los candidatos en el caso de juntos y las generales va a ser una elección muy competitiva digamos no va a haber ocho puntos de diferencia como hubo en la presidencial Raúl Timerman ya son las 10 y 32 debe haber algún productor o productora preocupado efectivamente así que te agradecemos muchísimo esta charla realmente no al contrario gracias a ustedes y les deseo muchísimo éxito un saludo a la 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 Gracias por ver el video.